Nos vemos con Marcelo. Marcia, adelante. Gracias, Gonzalo. Y estamos con Alejandra Canales, del INTA. Una realización verdaderamente estupenda, más de 410 inscritos. Bueno, la gente va llegando a poco y está nutriendo este salón. Uno de los salones, obviamente, más grandes de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Le agradecemos este tiempo porque sabemos que está muy apurada Alejandra. Bueno, Ale, felicitaciones por esta realización. ¿Qué se puede decir de esta primera jornada? Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, estamos muy conformes con todo lo que es la organización del evento y, bueno, aparte la difusión que ha tenido y la respuesta, porque hay casi 410 inscritos en este momento. Superó totalmente las expectativas que teníamos. Y la verdad que fue una apuesta muy fuerte porque es una jornada muy intensa con muchísimos disertantes, con temas muy variados. Son seis bloques donde cada tema, hay un tema técnico y un testimonio de parte de algún productor que esté realizando alguna práctica que sea superadora a lo que generalmente estamos acostumbrados a conocer. Así que, bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos porque el desarrollo y el despliegue que he tenido de esto superó totalmente lo que estábamos imaginando, ¿no? Gonzalo, compañeros, tiene la posibilidad de dialogar con Alejandra. Bueno, Alejandra, primero, gracias, buen día. Gracias por recibir allí al móvil. Gracias, buen día. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de buenas prácticas? Bueno, mira, cuando hablamos de buenas prácticas, en realidad lo que estamos tratando de nosotros de fomentar es el hecho de realizar buenos procesos dentro del campo de usos y manejos de las tecnologías para poder aportar al consumidor, que es el que directamente toma el grano, o el grano, la carne, la leche, los huevos, de una forma que tenga trazibilidad los manejos que se van realizando. Es decir, una seguridad y una certificación al consumidor de que realmente lo que se está elaborando está en un proceso bien realizado. ¿Tiene también que ver con el cuidado del ambiente? Totalmente, dentro de los manejos, digamos, la parte de gestión ambiental tiene mucho que ver por una cuestión de que en realidad si el productor realiza unas buenas prácticas agropecuarias, dentro de esto la parte de impacto ambiental tiene mucho que ver porque realmente debería estar usando las aplicaciones de productos adecuados, realizando un buen uso en el manejo del suelo, teniendo en cuenta el tema de la profundidad de las napas y los contaminantes que llegan a este nivel. Así que, bueno, en realidad es un combo bastante grande que mide un montón de factores y que se tiene en cuenta también el tema de la capacitación del productor y su nivel de asociativismo también que va llevando para mejorar día a día el tema de su hacer, de mejorar la calidad de su hacer. Bien. ¿Y es más caro producir con buenas prácticas? No, en realidad las buenas prácticas lo que te llevan a una reducción de los costos porque si uno realmente aplica buenas prácticas agropecuarias, en realidad hay unos costos, o hay menor costo en gastos de insumos y de prácticas que en realidad cuando uno hace monocultivo, por ejemplo, que no es una buena práctica, en realidad ese suelo cada vez está mucho más agotado, hay que aplicar más fertilizante, digamos, en general cuando hacemos buenas prácticas, estamos disminuyendo los costos tantos de insumos y de tecnologías que necesitamos aplicar a la producción. O sea que quienes no lo realizan no es por cuestiones económicas, sino porque a lo mejor no conocen, no saben. No, no conocen, no saben y además acá juega un rol fundamental el hecho de que tenemos más del 70% de nuestro departamento de Río Cuarto bajo arrendamientos, entonces por ahí los contratos son accidentales un año y lo que implica es que obviamente se alquila para un solo cultivo, por lo tanto ahí baja muchísimo el poder realizar una diversificación productiva que iría acorde a las buenas prácticas y a una rotación adecuada de producción, digamos, de cultivos. Claro, ese esquema de alquiler del 70% de la superficie hace que, bueno, muchas veces no se cuide la tierra como cuando la tierra es propia, ¿no? Exacto, exacto. Lamentablemente, digamos, algo que tenemos que revisar, empezar a debatir bastante y es algo que estamos tratando a través de estas jornadas también de llegar a las esferas políticas para realizar políticas públicas acorde a las necesidades del sector y apoyar a las buenas prácticas agropecuarias. Bueno, ¿y cómo estamos en esto, en esta materia? ¿Y en la parte de políticas? No, no, en la parte de las buenas prácticas, digo, es algo que va avanzando, que va aprendiendo entre los productores. ¿Cómo está la provincia de Córdoba, la zona? Digamos, creo que la provincia de Córdoba es pionera en el tema de buenas prácticas agropecuarias. Ayudó mucho la ley provincial que hace tres años que se ha implementado este programa de las buenas prácticas agropecuarias. Es un fomento que tiene el productor que viene realizando bien las cosas y que año tras año se ha puesto un poquito, digamos, va ajustando un poquito más y cada vez exige más prácticas para poder acceder al subsidio que se les otorga, que es como un premio al estar realizando bien la producción. Esto ha ayudado y la verdad que la provincia de Córdoba, los productores se han adherido muchísimo a este programa y aparte hemos tenido muchísimas capacitaciones, por lo que vamos a acorde a lo que realmente se necesita, que es fortalecer el conocimiento de los productores. Alejandra, buen día, Javier, te saluda. Hablamos mucho del sector privado, evidentemente, los productores, grandes, chicos, pero privado. El sector público con las buenas prácticas agropecuarias, ¿está a la altura, por así decirlo, de ciertos lineamientos a nivel de leyes y demás? El sector privado, digamos, está... O sea, las leyes ya están, me parece que ya hay demasiadas leyes dando vuelta. El tema es la parte de los controles, las fiscalizaciones, que ahí estamos haciendo un poquito, hay que ajustar un poquito más. Y el sector privado está acorde a lo que se va pidiendo, o sea, cada vez se reglamentan mucho más todo lo que es la parte de producción agropecuaria, digamos, tiene a través de los depósitos agroquímicos, la venta de expendios, hay leyes actualmente ahora en vigencia de envases, o sea, cada vez se está reglamentando más este sector, se piden mucho más estudios de impactos ambientales para no solamente la parte de producción, sino para la industria y demás. Bueno, el tema es que queda el tema de control y fiscalización, que ahí habría que estar ajustando un poquito más. Alejandra Fernanda, la saluda, buen día. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Le quería preguntar qué relevamiento tienen de puestos huerteros aquí en la zona y cuántos están tratando de llevar adelante estas buenas prácticas. Bien, en este momento el sector hortícola, que es la zona de Río Cuarto, hay alrededor de 33 productores que están realizando, digamos, a gran escala esta producción. Estos productores están bajo las normas de las BPA también, o sea, están todos adheridos al programa de las BPA. En estos últimos años se ha trabajado fuertemente en lo que es la capacitación y en las disposiciones hay dos normativas municipales, que muchas veces la gente esto lo desconoce, que exige a que cada productor tenga un técnico, o sea, que es un ingeniero agrónomo, que se llaman directores técnicos, donde estos directores técnicos tienen que estar permanentemente trabajando con cada uno de los productores hortícolas. Se emiten recetas fitosanitarias para poder lograr entrar al mercado de abasto a través de la producción, o sea, para la venta y la comercialización de los productos hortícolas. Y lo que es EDECOM tiene bastante injerencia porque todas estas producciones se hacen aleatorizadamente a análisis dentro del mercado de abasto y a ir, si hay algún tipo de algún problema físico, químico, EDECOM es el que se garantiza de llegarse a cada uno de estos productores para corregir esta situación. O sea, hay bastante control en ese aspecto, sin embargo, desde el INTA estamos trabajando mucho también en capacitar en el tema agroecología para de a poquito ir haciendo una transición y empezar a implementar cada vez más prácticas que sean mucho más inocuas con la calidad de alimentos que queremos los consumidores. Alejandra, la última. Cuando se habla de buenas prácticas, uno tiene la tendencia a pensar en los cultivos y especialmente en la soja y cómo se maneja el suelo y demás, pero también estamos hablando de la producción ganadera, ¿no? Sí, sí, tal cual. Uno siempre, bueno, el mayor porcentaje del departamento está en uso agrícola y uno por ahí se refiere más a esto. Obviamente, las producciones todas ganaderas, acá esta zona es ganadera bovina, mucho porcino, hay avicultura también, apicultura. Todas estas producciones están involucradas dentro de los manejos de BPA. Se trata de capacitar bastante en hacer una trazabilidad correcta. El manejo ganadero en general es mucho más fácil para adecuarse a alternativas productivas como la agroecología, por ejemplo. Así que hoy dentro de la capacitación vamos a ver estas alternativas productivas que muchos de los productores de la zona de Córdoba y más del sur de Córdoba se están adhiriendo rápidamente. Bien. Alejandra, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes por estar presentes y por difundir este esfuerzo que se ha hecho desde la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias. Bueno, gracias Marce.